Este video es auspiciado por algo muy tecnológico Hola Hola Mira ¿Qué es eso? Solo observa Ay, qué... Oh, qué tecnológica Se oye bien feo ¿De cuántos gigas es? Fuck ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? No sé por qué todo el mundo está obsesionado con esta nueva película de Netflix 365 días Esa película donde raptan una flaca riquitix, le mete en terror y le gusta Es por nosotros para mujeres, básicamente La película es muy mala y no se acerca nada a la realidad Y tengo pruebas muy contundentes Porque todo lo que ves en esta película, nada lo puedes aplicar ¿Qué pasa? ¿Por qué me coges así? Así sale la película No sé por qué no lo ves en la película, no molestes, lees Bitchlap Te lo dije, esas películas solo venden fantasías reprimidas Nada es real y si lo aplicas, toma Te cae tremendo bitchlap por creer que eso le va a gustar a todas las chicas Pero el peor error que cometió este nooblet es que la asustó Y tú sabes que nunca, pero nunca puedes asustar a una chica Son muy fáciles de espantar Como esta chica de aquí que se asusta en la iglesia Casi le da un infarto Malditos pastores drogadictos Parece que vio a Satanás en persona Pero no, dejen de tratar a las chicas como la ven en las películas Eso es una muy, pero muy mala idea Y no se acerca a la realidad Es solo un consejo Muchachos, ¿cuántas veces les he dicho que se alejen de los parques de los niños? Está hecho para niños, no para idiotas como tú Más, dale, dale ¡Auch! ¿Se murió? Seguro que se murió Pensó que era un hámster y terminó haciendo tremendos backflips como Tony Hawk Lo peor de todo son los amigos que le dan ánimos Más, dale, dale ¿Y por qué le dan ánimos? Porque saben que eso es una muy, pero muy mala idea Para eso están los amigos, para que te hagan hacer cosas estúpidas Los queremos Chicos, este video nos llega do Brasil, su lobo que hace belaza que no tenga Y después de la cuarentena, la calle está dura Mucha gente se ha quedado sin empleo Y lamentablemente, en este caso, a esta reportera de aquí, si esta, la van a asaltar Onde a Bruna está, a Ponte das Bandeiras, na Marginal, ¿no? A gente está viendo a Ponte, na Marginal, un punto absolutamente tradicional de alagamentos En São Paulo A gente va a sair da Marginal agora Y va para un otro punto da cidade con a Carla Chávez Ah, fuck Este tremendo adicto al crack cocaine no le importó la transmisión en vivo Y le robó el celular Pero es curioso, porque la chica parece que empieza a hablar con él antes que le roben ¿Qué le habrá dicho? Ya sí, te voy a dar todo Dame tu celular, coche tubare Sé que la calle está dura, pero no roben Y si vas a robar, no lo hagas en transmisiones en vivo Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Es un video corto, pero es muy, muy bueno Se trata de un padre manejando su auto con sus hijos Y tiene una pregunta muy importante ¡Veamos! A ver niños, ¿quién es el mejor papá del mundo? Papá, ya no empieces Digan que soy yo, chocamos, chocamos con la chingada What the fucking fuck Este padre tiene problemas de autoestima No puedes amenazar así a tus hijos Digan que soy yo, chocamos, chocamos con la chingada Y seguro lo hace todos los días Porque las chicas dicen esto Papá, ya no empieces Estos niños van a quedar traumados de por vida No le puedes hacer eso a sus mentes tan frágiles Como a estos Oh, pobres little noobsters Parece que vieron a Satanás en persona de nuevo Como la chica de la iglesia La mente de los niños es muy frágil Ya te lo he dicho Si le siguen causando tramas como estos Probablemente van a terminar siendo influencer No los traumés Pero muchas gracias por ver el episodio de What the Fact Show Como siempre, yo soy Mox Hay nuevo video de historias del internet Y si quieres que te pide un video personal a ti Estoy en cambio Todos los links en la descripción de este video Así que díganme Moxitos ¿Cómo sería su venganza? Oh yeah Muchas gracias por ver el episodio de What the Fact Show Como siempre, yo soy Mox Por favor, suscríbanme al canal Ya estamos cerca a los 5 millones Bueno, estamos cerca hace como un año Pero estamos muy cerca Igual No te olvides de darle un me gusta Porque me encanta cuando te gusta Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Oh yeah, bitch